Amigos de la Corporación de Deportes y Regalación de Góquitos, nuevamente nos encontramos en este Templo de Góquitos Unido, donde pasa el abuelo en el sector de Tule, con este hermoso mural Atrambe. Pero el día de hoy realizaremos actividad física. Traemos un circuito en el cual haremos 4 ejercicios. Usted deberá realizarlo con un máximo de 20 minutos. En el Tantina yo realizaré solamente una pasadera. Les pongan ustedes el primer esquema del ejercicio que vamos a realizar. Primer ejercicio, realizaremos salto de estrellas. ¿Vale? Realizaremos 30 segundos de salto de estrellas. Luego, realizaremos mountain climbers o escaladores. Lo mismo, 30 segundos. Luego, realizaremos flexiones de brazos con desplazamiento. Realizaremos 3 para cada lado. Y finalmente, realizaremos jumping jump. Ok. 30, 30. Hacemos 3 ejercicios de brazos con desplazamiento. Y luego, realizaremos 30 segundos de jumping jump. Comenzaremos entonces también de cápsula de entrenamiento HIIT. Con 30 segundos de salto de estrellas. Y comenzamos. Vamos. 20, 30 segundos aproximadamente. Queremos cansarnos lo más posible que este video. Perfecto. Mantiene ahí. Mantiene. Sube. Sigue. Eso es. Perfecto. Mantiene. Sigue. Sigue. 5, 4, 3, 2, 1. Pausa. Cambia. Inmediato. Sin descanso. Monta el climber. Y mantiene ahí. Sigue el tronco. Tú mueves. Eso es. Sigue así. Mantiene. 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 Sube. Tres. Eso es. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cambia. Flexiones. Desplazamiento. Si te acaso dijimos de un HIIT. Tres para un lado. Tres para el otro. Tres. Veis. 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 Última. Perfecto. Y nos vamos a jumping ya para el último. Veinte, treinta segundos. Con aire. Inhala. Y exhala. Y mantienes. Eso es. Entramiento HIIT. Madre donde tiene. Eso es. Sube. Mantiene. Cinco. Cuatro. Tres. 3, 2, 1, pausa. Luego de esta primera pasada, deberíamos quedar muy cansados de su temprano entrenamiento y luego de haber realizado aproximadamente 20 minutos de entrenamiento, cada pausa se recuperación completa para poder rendir en cada una de las estaciones. Se despliegue un fuerte abrazo al profesor Maximiliano, profesor de Educación Física de la Corporación de Deportes y Reglación de Educación. Nos vemos pronto en una nueva gasta. ¡Chao!